¿Qué pedo amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy Walabi, el día de hoy es una fecha más o menos importante para la historia de descargas de juegos, supongo. Yo creo que la mayoría de ustedes ya estuvo en la espera del código de descarga para poder usar el demo de Pokémon Omega Rufy y Alpha Sapphire para poder escalarlo un poco, ya que yo creo que todos ustedes, al menos si están en mi canal, es porque la mayoría de ustedes juegan Pokémon. Y como no, está más o menos interesante el poder disfrutar de un demo. En sí, yo no soy una persona de esas que les guste como andar checando como todos los avances que va a salir de un juego que obviamente sé que va a ser bueno. Más que nada porque me gusta experimentar como así lo nuevo, realmente sin tener que llenarme de spoiler. Aunque creo que hoy en la actualidad prácticamente eso ya es imposible porque indirectamente te enteras de todo. Ya se saben muchos megas que van a salir, ya se sabe prácticamente todo lo que va a ser nuevo. Entonces, pues es por eso que estoy como a la vez emocionado y a la vez no. Entonces, pues aún así es una oportunidad de grabar un Let's Play. No la voy a desaprovechar y es por eso que ahorita es lo que estoy haciendo. Voy a simplemente poner a descargar el demo de Pokémon, bueno, el demo de Pokémon Alpha Rufy y Omega Sapphire. Y yo en un momento regresaría con ustedes, nada más que se acabe de descargar, pues son que las 7.38 como pueden ver. Ah, cabrón, es más tarde. Tengo mala hora del Nintendo 2DS. Bueno, aquí en México son las 8.41. Y a ver, en un ratito más en lo que sé, en lo que me hago pendejo en casa, pues puedo jugar ya más al ratito del demo. Entonces, ahorita nos vemos ya que se acabe de descargar. Ahora sí, una vez ya lista la descarga, vamos a proceder a abrir el demo. No, chingas, se guardó. Solo dice, se ha añadido nuevo programa al menú. Ajá. Aquí está, destapamos el demo. Y dice Rubio Omega y Zafiro Alpha. Demo especial. Ni mal, yo no lo quiero jugar en... En español. Bueno, ahorita déjenle cambio el idioma y prosigo a abrirlo. Ok, estamos de regreso aquí. Vamos a rifarnos en el Pokémon Omega Ruby o Pokémon Alpha Sapphire. Creo que después de todo, creo que sí jugaré este demo en español para que sea lo más claro. No quiero como revelar como cosas que... O más bien andarme pasando el juego sin realmente saber exactamente lo que dice. A pesar de que sí pueden tener en el juego, ustedes no van a entender cómo chingas ando pronunciando el inglés. Entonces, simplemente voy a iniciar este juego en español. Entonces, aquí sin más que decir, empieza el intro del Pokémon Alpha Sapphire, Omega Ruby. ¿A ching, cómo era? Omega Ruby, ajá. Y Alpha Sapphire. Y dice demo especial. Simplemente pulsa Start. No hay ningún intro como revelador de algo más cabrón. Entonces, sin más que decir, voy a darle Start. Y aquí como podemos, creo que viene Steven con el personaje principal volando sobre un Latias. Pues se ve bastante bien, creo que... Por lo que he alcanzado a leer ahorita en todo el spoiler de Pokémon. Todo este demo son algunas misiones. Y bueno, vamos a empezar de una vez esta aventura. Dice, ya estamos aquí. Muchas gracias por traernos, Latias. Nos ha sido de gran ayuda, como siempre. ¿Y si fue ese güey volando? Ok. Es una ciudad bonita. Dice, estamos en Ciudad Algaria. ¿Sabes que su actividad, su qué? Se centra exclusivamente en investigar y desentrañar los ejecutos del espacio exterior. Pues la verdad, ni sé qué pedo con este pinche juego. A mí no me gustó Tercer Generación. Hasta que salió Leaf Green y Red Fire. Entonces, no sé ni de qué chingas se trata. Dice, bueno... Un profesor que conozco me ha pedido que viniera a echarle una mano. Parece que algunos tipejos quieren hacerse con los resultados de sus investigaciones por algún motivo. En cualquier caso, lo primero que deberíamos hacer sería ir al Centro Espacial a toda pastilla. Orlando. Orlando. Yo no me llamo Orlando. Ya estamos en el Centro Espacial. El profesor debería de estar por... ¿Qué chingas pasa? Salen dos tipos del Team Magma y dice... Indubidos sospechosos a la vista. Así que queréis, intemporeos en nuestro camino del equipo Magma, ¿eh? ¿Os creéis que vamos a tener macha... O sea, prácticamente nos la están haciendo de pedo. Entonces, parece que no va a quedar más remedio que darnos en la madre con estos güeyes. Ok. Vámonos a rifarnos, Steven. Orlando, necesito tu ayuda. Encárgate de tú... Bueno, tú a alguno de estos cabrones. Y déjame el otro a mí. Aquí hay unas tres Pokeballs. Y... Chalala, seguramente lo de siempre. Vamos a escoger a nuestro Pokémon Starter. Y a diferencia de... Como siempre que iniciamos con... Trico, con... Torchic o Mod Keep. Al ser el demo, vamos a iniciar tanto con Combosken, Glowile o Swampert. Creo que Combosken no es tan necesario iniciar. Ya que creo que ya todos conocemos a Mega Blaziken. El Mega de Glowile. Mega Skeptile no me gusta mucho, que digamos. Y el que me ha llamado más la atención desde el momento que lo vi ha sido Mega Swampert. Entonces, creo que iniciaré con Mega Marston para rifarme con el equipo Magma. Vamos a ver qué tal están un poco las gráficas. Yo las veo bastante bien. Aunque realmente, pues... Hasta este punto se ve exactamente igual que en Pokémon X and Y. Y vamos a ver qué trata. Vamos a ver cómo están los sprites. A ver si existe alguna mejoría. Yo estoy un poco acostumbrado a ver los sprites en el Pokémon... Digo, en el Nintendo 3DS XL. Y pues creo que sí se ve un poco diferente jugarlo en el Nintendo 2DS. Pero aún así, creo que sí hay bastante mejoría en los sprites. Como que existe... Como que mayor definición al momento de bordear las sombras, quizás. O incluso el movimiento de la cámara sí varía un poco. Creo que sí hay como mejoras que se podrían aprovechar. Incluso quizás los escenarios ahora podrían ser un poco más dinámicos. No sé, no estoy muy seguro. Tendría que probar más batallas. Aunque creo que la mejora que me hubiese gustado más en... En el juego de Pokémon X and Y es quizás en las batallas Wi-Fi o... Bueno, las batallas contra otras personas cambiar un poco el escenario. Porque creo que sí aturde después de un tiempo jugar en el mismo coliseo como color verde azulado. Entonces, ojalá pudieran cambiar eso en esta versión. Entonces, vamos a iniciar esta batalla. Voy a iniciar con el Waterfall, que creo que al parecer es lo mejor con lo que puedo atacar. Tiene el Rock Slide, trae como Bomba Fangu, que ha de ser Modshot. Y Protect. Creo que puedo golpear con esta haciendo el Waterfall. Y vamos a ver qué tanto daño le puedo hacer al pobre Puchena. Supongo que casi lo andamos deliltando de un solo ataque. Porque es un Pokémon que no está evolucionado. Y el Swampert creo que es nivel 35 frente a un Puchena de nivel 30. Ok, me has chingado y te doy el dinero por haberme ganado. Gracias. Ay, wey. No nos habéis vencido. No puede ser. En cualquier caso, de poco servirá ya. No sé, ni siquiera me puse a ver qué tanto tiempo voy a... Voy a estar grabando. Quiero grabar lo más que pueda para estar subiendo esto de la manera más rápida que pueda. Entonces, vámonos un poco rápido. No nos habéis vencido. No puede ser. En cualquier caso, de poco servirá ya. O sea, nosotros del equipo Magma ya hemos descubierto dónde se encuentra ese Pokémon que mega evoluciona. O sea, detrás de quién está. No supongo que de Graudon. Vámonos. Tenemos que llegar a ese lugar en cuanto sea posible. Yo ya le estoy inventando palabras a este juego. Dice, ¿cómo? ¿Dónde? Y sale un wey de la puerta. Vamos a ver quién es. Es un nerdcillo por ahí muy loco. Dice, ¿qué ven mis ojos? Si es el joven máximo. No se llamaba Steven. No tenía duda que vendrías en mi ayuda. No sabes cuánto te lo agradezco. Bueno. No ha sido cosa mía únicamente. Me acompaña Orlando. Y juntos hemos conseguido que esos canallas pudieran... ¿Qué? Pusieran pies en polvorosa. Órale. O sea, que se fueran, ¿no? Oh, ya veo. Muchas gracias a ti también, Orlando. A ambos debo haber salido ileso. ¿Qué? A ambos os debo salir ileso de este encontronazo. Ay, cabrón. Habla muy raro los españoles. O sea, que gracias a ustedes salí ileso. Entonces, esos gran mojas del equipo no sé qué me han robado el fruto de mis investigaciones sobre la mega evolución. Entre otros datos, allí figura el paradero de un Pokémon capaz de mega evolucionar. Con esa información en su poder, me temo que esos malvados podrían capturarlo. Hmm. Ajá. No creo... Que no creo que debamos dejarle salirse con la suya, así como así. Vamos a partirle la madre a esos rateros. Orlando, ¿puedo pedirte algo? ¿Por qué no me acompañas si protegemos juntos al... ¿Qué? Al Pokémon de sus canallas. Pero, pues, ¿qué Pokémon es? Yo ni siquiera tengo idea. Será Gravon, será Kyogre, será Rayquaza, será un Beedouf, será... ¿Pikachu? ¿El profesor? ¿Eh? ¿Qué? El profesor ha compartido conmigo el paradero de ese Pokémon. Cuando estés listo para ir hacia allá, no tienes más que decírmelo. Y supuestamente, ¿qué es lo que tengo que preparar? A ver, aquí vamos a ver qué Pokémon traigo. Solamente traigo a Marston. Que tiene pentágono azul. Como... Como los Pokémon de X y Y. Entonces, eso quiere decir que... De igual manera, aquí va a existir... Como toda esa mamada que... Ay, que mi intercambio es un Pokémon nacido en Kealos. Un Pokémon nacido en... Joen. ¿Cómo chinga se llama esta región? Sí, no, Joen. Vamos a investigar un poco. La puesta está cerrada con llave. No hay nada. Un marinerito. Mis colegas de Calagua me han dicho que han desaparecido varios Woilmer. ¿Qué les habrá pasado? No sé. Aquí hay otra casita. La puerta está cerrada con llave. Y abajo están diciendo algo. Es como las noticias del videonap. Este roca tiene un significado especial para la gente del centro espacial. Es como un talismán para que los cohetes despeguen sin problemas. Y tú cuando formulas un deseo, ¿cómo lo haces? ¿Se lo pides a una estrella fugaz? Yo se le escribo una hoja de papel y luego la quemó. Siempre funciona. Es una roca blanca. Supongo que ha de servir para cambiar de forma a algunos Pokémon. Como Dioxys o... Genesect, quizás. El equipo Magma y el equipo Aqua. Esos rufianes quieren aprovecharse de mi investigación. Me pregunto qué se propondrán. Oye Orlando, sé que lo mejor... ¿Qué? Eso te pillas el botón, pero no podría ser con Máximo y echar por tierra lo que sea que esté entramando. Cuento contigo. Ya me habías dicho que hay que partirle a su madre. Desde aquí se puede ver como el centro de lanzamiento. Ni puta idea de si eso pasaba en tercera generación. Les digo como... A mí no me gustó. Realmente no me dediqué a pasar la historia. Supongo que esta puerta también está cerrada con llave. No ha de haber acceso a muchas partes del juego. Ok, si viajar en barco es divertido, pero cruzar el mar con un Pokémon que hace surf. Eso sí es un puntazo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Da que sí, manto? No sé. Creo que este es el cohete. Aquí no voy a poder conseguir nada. Entonces creo que ya me voy directo con Steve en... Cumplir las misiones. O no sé qué chingas se trata este juego. Ojalá pudiera completar una antes de... De acabar con el capítulo de hoy. Realmente creo que me hubiera puesto a tomar un poco el tiempo. A ver cuánto estoy grabando. Como sea... No hay tienda aquí. O sea, ¿qué es lo que quiere Steven? A ver. Me parece muy bien, hermano. Digo empleado. Te has disfrutado como el más. Ahora seguir difundiendo el saber en pueblo escaso con estas lecciones para entrenadores. ¿Qué? No sé. Muchas gracias, pero ajá. Si no me venden nada, realmente no me sirve que haya una tienda aquí. Hay un gimnasio de Ciudad Algaria. Líderes del gimnasio Leti y Vito. ¿Ustedes son los líderes? Jeje, hola. Me llamo Vito. Soy líder del gimnasio Algaria. A ver. ¡Alto! Ahí. No puedes entrar en el gimnasio. Lo sentimos. Oh, no mames. Entonces, ¿para qué chingas lo ponen? A ver. Aquí hay un morro. Esta es la casa de Máximo. De vez en cuando me viene con unas piedras de lo más rara. ¿Será que las colecciona? ¿Será que colecciona pedruscos? No sé. Lo que sí tengo claro es que a mí las piedras ni fun ni fa. Hay algo invisible que bloquea el paso a la casa de Máximo. ¿Será algún Pokémon? Algo invisible corta el paso. ¿Qué será? No sé. No sé. Ya voy a ir con este wey a ver qué pedo. Ya me estoy desesperando. Máximo. Qué nombre tan raro. ¿Estás listo? ¿Quieres que salgamos a salvar ese Pokémon? Vámonos a la chingada. Comprendido. Pues vamos allá. Y otra vez vamos encima de Latias con Máximo. Steven. Creo que es mucho mejor Máximo. No sé por qué esos españoles tienen esa obsesión por andar cambiando nombres en inglés. Creo que cuidan demasiado su lengua para que permanezca lo más pura posible. No sé. Bueno. Ya hemos llegado. El equipo Magma y el equipo Aqua deben andar por aquí buscando a ese Pokémon. Orlando. ¿Por qué no te adelantas a inspeccionar el terreno? Esos indeseables del equipo Magma y el equipo Aqua deben estar por algún lado. Eso es. Cuando uno se adentra en la hierba alta pueden aparecer de la nada Pokémon salvajes. Hay que estar siempre alerta. No hay pedo. Traigo un Swampert nivel 35. Me vale madres. No me salió ningún Pokémon. Pero ¿qué clase de broma es esta? Es que soy el último en enterarme de todo. Así que estos Mequetrefes del equipo Aqua están también aquí buscando a ese Pokémon que Mega evoluciona. Y además la mocosa esa de antes. ¿Se puede saber qué hace una entrenadora tan fuerte por estos lares? ¿Qué puedo hacer? Ay, ay, ay. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no te estará entrando ahora el miedo en el cuerpo, no? Está de taquilo, hombre. Además, ¿no ves que nuestro sublíder Tatiano? Madre, madre mía, como dirían por ahí. ¿Está aquí con nosotros? ¿Eh? ¿Qué chingaste ese cabrón? ¡Oh! Otro incordio. ¡Maldita Cea, tío! Esto es un chorreo que hay gente que quiere inmiscuirse. Ajá. Bueno, pues no me voy a quedar con brazos cruzados, dice este güey. Vámonos a reventarnos la madre con ese güey. Recluta del equipo Magma quiere pelear y nos envía al Pokémon más peligroso de la historia del mundo. Un Zubat. Vamos a enfrentarlo con Marston. Que creo que el Rockslide debe ser suficiente. Creo que si hay mejoría en los sprites. Es si me está gustando, al menos la cuestión visual. Si hay, si hay mejoría. Al menos quiero, o igual ya es como forzado, no sé. Realmente, ustedes cómo piensan, cómo creen que se ve el juego. Recuerden que para eso están todos los comentarios que pueden dejar. Eso es de bastante ayuda para que ustedes puedan debatir un poco de cómo están viendo este demo. Ok, dice. ¿Pero qué clase de broma es esta? Es que soy el último a enterarme de todo. ¿Cómo es posible que seas tan fuerte? Ay, 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 ay. Jaja. No lo haces nada mal para ser un pendejo. Tú lo has querido. Un recluta del equipo Magma con tanta solera como yo te va a dejar ligeramente para el arrastre. Jajajaja. Si el otro wey me echó un Zubat, ¿qué se espera de ti? ¿Me vas a echar un Magikarp? No creo. Vamos a ver, un Numel. Ok, esto promete algo, aunque de igual manera Marstomp creo que puede resolver fácil. Rockslide, Mudshot o Waterfall son daños super efectivos. Entonces creo que Numel no tiene realmente nada que hacer frente a Marstomp. A menos de que me sorprenda con alguna de esas habilidades que realmente desconozco. Nunca he jugado con Numel. Entonces si trajera como Flame Buddy estaría realmente en peligro. Entonces no me hace ningún efecto de alguna de habilidad en Numel. Entonces no me preocupo de nada. Lo que sí ya quiero es ver que evoluciona este Marstomp. Quiero ver si hay como diferencias en la... Como en lo visual. A ver qué tal se ve Swampert, cómo evoluciona. ¿Pero qué me estás contando? Que tú no eres del equipo Aqua. Entonces, ¿a qué has venido a proteger a ese Pokémon que mega evoluciona? Pues ahora que lo dices, antes ha llegado una chica con las mismas intenciones y nos ha dado para el pelo. Madre mía. Ay, cabrón. Parece que todo el mundo está obsesionado con el Pokémon que mega evoluciona. Pues a ver, ¿quién chingas es? Yo quiero saber. A ver, aquí está Mei. Y ahora va a enfrentarse creo que contra unos tipos del equipo Aqua. Y sé, vosotros. ¿No os parece poco de gallinas lo que queréis enfrentar a los dos contra mí? Y eso que sois mayores. Lo que hay que ver y eso, por no hablar de trajes tan rayados. O sea, que unos pinches marineritos se quieren enfrentar a una morrita. Qué pedo, ¿no? Pero, ¿qué se habrá creído? Nos está llamando a cobardes a nosotros. Y además dice que nuestra ropa es rara. Meduso. Ah, no. Merluso. Ay, güey. Es como que ya no veo de noche. ¿A qué viene tanta sorpresa? Pues sí, que en el equipo Aqua no nos preocupamos tanto por los Pokémon que a veces hasta nos toca ser un poco cobardes o mala gente. Y además mi uniforme es de lo que, ¿qué? Es de lo que no hay. Con este dobladillo molón, el ombligo en el aire no es porque sea Fashion Victim. Pero que nuestro atuendo es de lo más moderno, lo saben aquí y hasta en Tecelia. ¿Qué es Tecelia? ¿No era Junova? ¿Cómo me caga, neta, como los juegos en español? Andorlando, ¿qué haces tú por aquí? No me gusta cómo se ve May. ¿Y esto? Otro mocoso más. Pues mira, igualdad. ¿Vais a enteraros de por qué los miembros del equipo Aqua somos tela marinera? Esto va a ser uno contra uno con todas las de la ley. Y otra vez más, unos putacitos. Golpear gente del equipo Aqua. Se ve bastante bien esa parte como de agüita. Obviamente con el equipo Magma era de fuego. Entonces vamos a ver qué tal nos rifamos contra el equipo del equipo Aqua. ¿El equipo del equipo Aqua? Dije, no sé. Pues otro pushyena. Nada que pueda impedir que mi Martom le den su madre. Simplemente voy a hacer el Waterfall. Y yo esperaba ahorita una batalla doble. Pues estaba May. Era creo que lo más lógico. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a ver si con esto ya puede evolucionar Swampert. Todavía no. Entonces vamos a necesitar una batalla más para que evolucione y pueda mega evolucionarlo quizás después. Ya me daba a mí la impresión de que uno contra uno no iba a ser la mejor idea. Ay, qué pitrafilla. Vergüenza ajena me das. Bueno, pues visto que me tocará mojarme. Te aviso de que te va a tocar armarte de valor y fuerza. Soy el recluta número 25 en el ranking del equipo Aqua. Ay, güey. Pues ha de estar muy débil tu equipo. ¿Por qué no mames? Recluta del equipo Aqua quiere pelear. Ni dice eso. Pero bueno, yo ya estoy inventando mis propios diálogos. ¿Y mi pinche cursor qué hace aquí en medio? Vamos a sacar. Ok. Swampert contra Carbanyam. Ay, pendejo. Fui por Rockslide, pero en realidad quería hacer el Mudshot. Ay, no mames. Estos güeyes se debilitan con cualquier cosa. Ya mejor los ataco con un Tackle Placaje. Como se llame, tío. Marshtomb ha subido a nivel 36. Ok. Vamos a ver si va a mega evolucionar. No, a ver. Vamos a ver qué pasa. Y dice... Anda, Marshtomb está evolucionando, tío. Joder. ¿Qué vamos a hacer? La animación sí se ve diferente. Como pueden ver, tío. Yo ya voy a empezar a hablar un poco como español. A ver cómo nos va. Puede ser que... Nah, qué. Voy a hablar hablando como español. Órale. Si tienen una mejoría los sprites. De... Como siempre, ¿no? Siempre, como en las versiones plus de todas las generaciones. Los sprites tienen como una animación extra. Aquí, como pudieron ver, también Swampert hizo un pequeño movimiento que normalmente no hace. Creo que eso le puede... Puede ser muy atractivo para... Para el juego en sí. Vaya. No contaba con que fueras capaz de sacar todo el potencial de tu equipo Pokémon. La verdad, Ale. Te pondré en la lista del equipo Aqua. De gente con la que... Andarse con mucho ojo. Que lo sepas. Ajá. Sí, güey. Muchas gracias por echarme una mano, Orlando. Ahí va. Parece... ¿Qué? Parece que tu equipo Pokémon está un poco cansado, ¿no? Déjame que le eche un vistazo. Pues no está cansado. Y no tengo un equipo que digamos... Solamente tengo a Swampert. Ya está. Tu equipo está como nuevo. Mi padre me pidió que viniera a esta isla para vibrar más sobre los cabrones que viven aquí. No entraba en mis planes enfrentarme a estos replejos. Digo, tipejos de rojo y de azul. Pero al ver que andaban tras ese Pokémon, he supuesto que no traman nada bueno. Y no podía quedarme con los brazos cruzados. Por cierto, tenemos que andar con cuidado. Que por ahí hay otros dos tipos mucho más fuertes que estos dos. A lo mejor son los jefes de estos dos o algo, no sé. El caso es que ya he intentado pararles los pies antes, pero creo que mis Pokémon y yo no estamos a su altura. Ay, ¿cómo no? A lo mejor tú sí puedes con ellos, Orlando. Eso sí, prométeme que andarás con cuidado y no harás ninguna pendejada, ¿vale? Y se fue. Pues mientras yo creo que le dejo aquí este primer capítulo del demo. Voy a seguir grabando, pero me lo voy a ir campechaneando para tratar de subirlo lo más posible. Obviamente no me quiero tardar tanto como para seguir grabando el demo y que de repente salga la versión ya completa. Obviamente no. Entonces, ahorita nos vemos. Nos vemos para la próxima. Chao. En los comentarios pueden poner qué tal les parece. Todo lo que... Obviamente si ya jugaron el juego, pues todo lo que opinen es muy útil en el debate. Si les ha gustado o si no les ha gustado, todo eso lo pueden poner. Ojalá no me spoileen mucho porque yo no he jugado nada del demo. Apenas llegué del trabajo y lo estoy jugando. Nos vemos para la próxima. Chao y bye. Bye.